Ya no es alma más a mi lado, corazón, que en el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Es la insuña de un amor como tú hay, que me hizo comprender todo el viento humano Y que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, que vino tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de existir, abajarte para mi religión Que en tus besos encontraba, que me pintaba el amor Oh, 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 oh Hola. Hola. Qué bonito canta. Mira las chicas aquí. Oye, bienvenido, bienvenido a la voz, Kids. Ya estás dentro. Bienvenido a mi equipo. ¡Bienvenido a mi equipo! Aquí está mi silla. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿12 años? ¡12! ¡Wow! Te dieron royal, como decimos en México. ¿De verdad? ¿12? ¿12? Sí, 12. ¡Felicidades! Felicidades, gracias. Qué bonito cantas, qué bonita técnica. Y lo único que te falta es estar en el Team Rubio para volar, pero, pero, para el real, ¿eh? Creo que vas a quedar aún mucho más mejor aquí en el Team Moist. En serio. ¿Por qué decidiste estar en equipo? La verdad, la verdad, me encantó. La verdad, que creo que podemos hacer un excelente trabajo juntos. Así es que... Estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo con Roberto. Son buenos coaches, pero no mejor que yo, pero realmente... Vaya hasta donde vayas, creo que te va bien. Voy, voy, voy. De verdad, te va bien. Oye, mijo, y a mí... Oye, mijo, y a mí...